Un elemento, nubecita blanca, luna dormitora, llévenme de viaje por la Patagonia. Quiero ir volando sobre las montañas, tocar la nieve todas las mañanas. Cabrar en los volcos, pescar en las pradas, juntar caracoles y estrellas doradas. Hacer el castillo de piedra y arena, jugar en la playa con una silla. Rodar por los valles, subir a las rojas, dormir en el bosque como las palomas. Quiero ir el viento de la cordillera y sentir la lluvia fresca y tempranera. De mar colinas, recogiendo flores, que guardan secretos de muchos colores. Nubecita blanca, luna dormitora, llévenme de viaje por la Patagonia.